El proyecto que se ha presentado el viernes en el Consejo de Ministros son los presupuestos que España necesita. Son presupuestos destinados a poner orden, donde hasta ahora solo ha habido desorden. Plantean el mayor ajuste fiscal de nuestra democracia, hasta 27.300 millones de euros. Y son la garantía de que vamos a cumplir ese gran objetivo nacional de déficit del 5,3 para este año. Por tanto, también son la base y el camino para la recuperación de la credibilidad y la confianza de nuestro país. En las notas que caracterizan este presupuesto, lo primero que quiero decir es que el Estado se va a apretar el cinturón, como lo han venido haciendo ya las familias y las empresas en España, hasta un recorte de gasto de los ministerios de un 17%. Que, por tanto, las cuentas públicas en España van a dejar de ser una losa sobre la economía española. Y que este ajuste importantísimo se hace partiendo de una premisa, que es el mantenimiento de la protección social. El mantenimiento de la protección social en sus grandes capítulos y en sus grandes prioridades, como es la protección al desempleo, el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y el mantenimiento de los sueldos de los empleados públicos. Por tanto, el Gobierno actúa, actúa ajustando el gasto, sabe que está obligado a un ajuste fiscal sin precedentes, pero lo hace garantizando la protección social y lo hace repartiendo de la manera más equitativa y de la manera más justa las cargas, pidiendo esfuerzos a aquellos que están en condiciones de hacerlo, pidiendo más a aquellos que tienen más. Nosotros comenzamos nuestro ajuste pidiendo un esfuerzo mayor a las rentas altas. Hoy se pide un esfuerzo mayor de solidaridad a las grandes empresas a través del impuesto de sociedades. A pesar de la mayoría que tiene el Partido Popular en las Cortes, tratar de incorporar voluntades y tratar de convertir esa mayoría absoluta del Partido Popular en una mayoría compartida con otros grupos, porque tenemos, como decía, insisto, un mismo objetivo en el que nos la jugamos todos. Y por eso yo estoy seguro de que de otros grupos políticos habrá la responsabilidad para plantear propuestas que mejoren, para plantear alternativas. Y yo no he perdido ni mi grupo parlamentario absolutamente la esperanza de que un mes de estos, en estos primeros 100 días no ha ocurrido, pero en algún momento llegue alguna propuesta concreta del Partido Socialista y llegue alguna propuesta del señor Rubalcaba. ¡Gracias! ¡Gracias!